Los Perritos con Ciruelita No puedes usar cualquier música, debe adaptarse al baile Oh, sí, no había pensado en eso Un minuto, tenemos a nuestra propia famosa cantautora aquí mismo en Tutti Frutti Apuesto a que con gusto nos escribirá una nueva canción Amamos a nuestra reina, nunca es malvada Se peina siempre Como una B Ren Gena ¿Por qué es tan difícil? ¡Hola, Cerecita! ¡Hola, chicas! ¿Todo está bien? Seguro Excepto... No ¡Es horrible! Tengo que escribir una canción especial para ayudar a la reina de Berribania a celebrar su reinado Debería ser fácil, pero es demasiada presión No se me ocurre nada Oh, ah... Entonces no deberíamos molestarte No, no, está bien Necesito un descanso Quizás me ayude a aclarar mi cabeza Bueno, si estás segura Verás, tengo este video de los perritos bailando Y quiero publicarlo en mi página Los Mejores Viajes Solo que la música está demasiado baja Y estaba pensando que quizás tú podrías componer una nueva canción que vaya con el baile Bueno, necesitas la vieja canción producida Puedo hacer eso sin problema ¿Qué tal si ustedes me hacen el coro? ¡Sí! ¡Me encantaría! ¡Yeah! Levántate, ven a bailar Mueve el cuerpo, baila el ritmo ¿Puedes hacerlo? Claro que puedes Si así lo crees No tengas miedo ¡Cántalo! Nada te lo impide ¡Todo se va a bailar! Deja que fluya Siente la música Inténtalo Mueve tus pies No te contengas Arriesgate Sin miedo Baila cachorro Baila cachorro Baila, 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 baila Baila cachorro ¡Baila, baila, 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 baila cachorro ¡Eso fue fantástico! ¡Gracias! ¡Fue divertido! ¡Fue divertido! Acabo de enviártela en la web pastelito ¡Puedes llamarla! ¡Baila cachorro, baila! ¡Baila cachorro, baila! ¡Oh, super perfecto! ¡Voy a publicarlo con el video ahora mismo! ¡Gracias, Cerecita! ¡Me alegra ayudar! ¡Suerte con tu canción para la reina! ¡Oh, sí! La reina Oh, gran reina Qué bien gobiernas Tienes gusto y estilo Parece que estornudarás Bueno, ese es el problema Necesito combustible Digo, hasta los compositores de las canciones más importantes Sobre personas importantes contaban con que ellos comieran Oh, reina destronada, no serás Cielos Estoy tan, tan estresada Aún tienes problemas, ¿eh? Debería ser fácil Es decir, escribo canciones todo el tiempo Es solo que... Esta es para la reina de Berribania Ella depende de mí Estamos hablando de la realeza Es demasiada presión y casi no puedo concentrarme ¡Chicas! ¡Chicas! Tienen que ver esto ¡No van a creerlo! Miren, Baila Cachorro Baila se hizo viral Tiene como un trillón de visitas ¡Y aumentando! ¡Oh! ¡Levántate, ven a bailar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué canción es esa? Contagiosa, ¿cierto? Ni lo dudes Es súper bailable Tengo que admitirlo El ritmo es irresistible Podría escucharla todo el día Oye, ¿qué pasó con nuestra fiesta? No puedo escribir mi próxima canción Mientras escucho mi última canción Necesito tranquilidad Oh, sí La canción para la reina Lo siento, Cerecita ¿Lo olvidé? No haremos ruido ¡Cerecita! ¡Cerecita, Cerecita! ¡No vas a creer esto! Baila Cachorro Baila ¡Está en el primer lugar de Tutti Frutti! ¡Sí! Paz y tranquilidad Lamento que te hayamos distraído, Cerecita Está bien Está agradable y callado aquí de todas formas Pero tienes que admitirlo Es genial que todos adoren tanto tu canción Digo, ¿la música no es para eso? Pues sí Pero ahora necesito concentrarme ¿Cómo voy a pensar en una nueva melodía Con esa otra sonando en mi cabeza todo el tiempo? Quiero decir Puedes pensar que estoy enloqueciendo Pero es casi como si la escuchara ahora mismo Espera ¡Puedo escucharla ahora mismo! No te has mirado ¡He creado un monstruo musical! ¡Cerecita, espera! ¡Cerecita, espera! Y al aire en 5, 4, 3, 2, 1 Lo mejor de la música para ustedes aquí en Mavis Macedonia Con otra edición de éxitos Y fracasos Estoy aquí en Ciudad Tutti Frutti Con la primicia de la nueva canción sensación Que está arrasando el mundo Baila, cachorro, baila Ah, disculpa Tengo que ir a... Tocar tu nueva canción en la radio No puedo culparte por eso ¡Oh, tímpanos seductores! ¿Cuál es el secreto detrás de esta obra musical fascinante? Ah, oye Me alegra que les guste la canción, pero... ¿Gustarnos? Ritmos estridentes No seas modesta, querida La amamos Cielos, no nos cansamos de ella Sí, ya lo noté Ahora, ¿podrías, por favor... Hacerte otra pregunta, por supuesto Dime, Cerecita ¿Esta es la forma de moverse con tu ritmo? Si quieres lecciones de baile Ve a ver a Ciruelita y déjame en paz Notas discordantes Solo hablábamos de tu canción ¡Ah! ¡No quiero hablar de esa canción! ¡No quiero escuchar esa canción! De hecho, lo único que quiero hacer es irme lejos ¡Lejos donde nunca vuelva a escucharla! Bueno, lo vieron aquí primero, fanáticos del pop Cobertura exclusiva de Cerecita Osadamente rechazando su propio éxito musical ¿Puede haber algo más detrás de esto? Pueden apostarlo, queridos Y yo se los traeré en vivo Mi nombre no es... ¡Mavis, Macedonia! Sí... Sin radios portátiles Sin internet Nada más que paz y tranquilidad Oh, reina de Berribania Canto para explicarte Que tenemos reina manía Y... Hop, 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 hop Hip, hop, hip Hop, hop, hop ¡Oh, hola, Berrikin Bloom! Ah, ¿ustedes no van a encender la radio ni nada, o sí? Oh, no, querida Verás, tenemos mucho trabajo que hacer No hay tiempo para radios cuando hay que recoger vallas Oh, es... espléndido Porque yo también tengo trabajo que hacer Oh, muy bien, querida Tú ocúpate de tus asuntos Y nosotros de los nuestros Y... Hop, hip, hop, hop, hip Bien, ¿en dónde estaba? ¡Oh, sí! Oh, reina, reina del pelotón Desde el más grande hasta el pequeño del montón Oh, al... alabar tu... tu belleza ¡Belleza! ¡Sí, eso es! Al alabar tu belleza y tu bondad Oh, reina de Berribania Tú... tú... Baila, baila, baila Baila, qué chorro Baila, baila Es suficiente Si no puedo alejarme de esa canción Entonces la destruiré Mavis Macedonia aquí Con una sorprendente novedad Esta semana le hice una visita A la compositora de Baila, cachorro, baila Cerecita Cuando la famosa Cerecita mostró una imagen muy perturbadora No quiero hablar de esa canción No quiero escuchar esa canción De hecho, lo único que quiero hacer es irme lejos Lejos donde nunca vuelva a escucharla ¿Por qué la princesa del pop rechazaría la publicidad justo cuando es más popular? Habrá sucumbido bajo la presión Oye... ¿Qué cuentas, May? Acordes, cautivantes En nombre de la cultura pop ¿Quién eres tú? Soy mandarino chico genio de Gran Ciudad ¿Mandarino chico genio? Bueno, yo soy de la Gran Ciudad Y ciertamente no he escuchado de ti Es porque tan al extremo del estilo y del gusto Solo a las personas más geniales les han permitido entrar en mí Genial círculo de genialidad ¿Segura que nunca has escuchado de mí? Ah, ahora te recuerdo, por supuesto Señor chico genio y yo nos conocemos hace mucho Mucho tiempo Dime, mandarino, de una experta en cultura pop a otro ¿Qué opinas de esta moda de baila, cachorro, baila? Este chico genio está aquí para decirte Baila, cachorro, baila es... Súper patética Como cualquiera realmente genial te diría Es, ah, pues es musicalmente horrible Y chico genio dice Que cualquiera que no quiera verse totalmente descerebrado Debería solo dejar de escucharla ¿Cómo pudo ese sujeto insultar la canción de Cerecita? Así que si quieren ser geniales y, ya saben, sofisticados como yo y Mavis Entonces, por amor del cielo, apaguen esa canción y nunca vuelvan a sonarla Oye, gran Mavis, tengo o no tengo la razón ¿Cómo llegó esa horrible canción a mi repique? Claro que tienes razón Ahí tienen amigos Lo escucharon de la mismísima Mavis Esa canción es horrenda Así que dejen de escucharla Dejen de cantarla y tocarla en público Dejen de bailarla y silbarla Lo que esta ciudad necesita es paz y tranquilidad Para que yo pueda escribirle su canción a la reina Espera, ¿qué? ¿Dije la canción de la reina? Eh, lo que quise decir de... Horrendas armonías, Cerecita ¿Pero por qué Cerecita hizo eso? No tengo idea de por qué montaste esta charada, Cerecita Pero te aseguro que no dejaremos de tocar tu obra maestra Muy bien, disfruten la canción Porque es la última canción mía que van a escuchar Nunca volveré a escribir música ¿Qué? ¿Qué? No puedo creer que Cerecita abandone la música Si hubiésemos dejado de escucharla un segundo Tienes razón, Naranjita Pero es tan contagiosa Es una canción contagiosa Y seguro nos encanta escucharla a toda hora, todo el día Y sí, podríamos bailarla, silbarla y tararearla Y nunca cansarnos de ella Pero la amistad está primero que la música Y si mi amiga necesita que deje de escuchar su super contagiosa canción Para que ella pueda componer una nueva super contagiosa canción para la reina de Berribania Pues... Estoy dispuesta a hacerlo Sí, claro ¿Qué tal todos ustedes? ¿Están conmigo? Sí No más baila, cachorro, baila No más baila, cachorro, baila ¿Lo prometemos? Lo prometemos Muy bien Desde este momento, baila, cachorro, baila Queda prohibida en Tutti Frutti Que nunca más volvamos a escuchar esa maravillosa melodía ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Extraño! Berrikin Bloom, ¿está todo bien? ¡Hola, señoritas! Realmente es un día hermoso. Así que si no les importa, voy camino. Berrikin Bloom. Bueno, imaginen eso. ¿Cómo pudo esa cosa llegar aquí? ¡No, no, no! ¡Tenemos que recuperar esa valla! ¡Tras esa radio valla! ¡No! ¡Mucho mejor! Nada como una siesta para cambiar toda tu perspectiva. Quizás termine de escribir la canción de la Reina después de todo. Oh, Reina, la Tierra es tan serena. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Lo que sea menos esa canción! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Oh, sí! ¡Sí que lo lograron! ¿Cómo pudieron traer esa canción aquí cuando sabían que no quiero escucharla? ¡Lo sentimos, Cerecita, en serio! ¡Tratamos de mantener el silencio! ¡Realmente lo intentamos! ¡Pueden apagar esa cosa! ¡Ah! 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 ¡No se apaga! ¡Esta radio! ¡Ninguno de estos botones funciona! ¡No se apaga! Digo, en serio! ¿Quien hizo esta cosa? ¿La Reina de Berrypania? ¡Su Majestad... qué honor recibirla en mi humilde... autobús de giras a que debo este honor vine a observar tu progreso en mi canción real verá la cuestión es que la cuestión jovencita es bastante obvia que terminaste no lo hice y a mí me encanta pues de hecho su majestad estaba trabajando en otra canción quiero decir esta es para bailar con una melodía movida como esta que importancia tiene todo el mundo por favor hagamos a un lado la formalidad acompáñenme mientras acudimos el esqueleto con la canción real tienes que admitirlo es una melodía contagiosa supongo lamento si fui gruñona tienes razón debería estar feliz de que la gente le guste mi música pero en serio tienen que dejarme descansar de ella un rato por supuesto y lamentamos si no estábamos respetando tu espacio después de todo a la reina le gusta tanto esta canción que deberás concentrarte mucho cuando te pido otra tú sí que sabes animar a una chica qué tal un baile cielos pensé que nunca lo pedirías qué tal un baile cielos no 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 monpetiza pastelito de manzana siéntate con nosotros los marbades kos están deliciosos am nos능 rosita pero tengo un racha aquí casi me dio camino de terminar mi segmento paso a paso cómo armar una tienda de campana para mi video bueno sólo tengo que decirle es naranjitaney ceresita y ciruelita que contaron una historias grandiosas o si maravillosas no diría eso por qué no ubita ácida a nada realmente sólo que bueno mi hermana ubita dulce y yo tenemos un cuento mucho mejor que contar lo tenemos no lo recuerdas recordar que el cuento sobre nuestra aventura mucho más asombrosa increíblemente peligrosa y emocionante que la que ellas tuvieron escuchémosla no puedo esperar cuenten espera un minuto no deberíamos escribir algo primero practicar relájate inventa sobre la marcha igual que como cocina yo no invento mi cocina sobre la marcha sigo fielmente la receta sí lo noté una verdadera chef sabe improvisar alguien dijo algo sobre superar nuestros cuentos claro que sí empieza bueno había una vez hace mucho mucho tiempo dos chicas llamadas dulce y ácida y ellas puedes darle un poco más de emoción emoción ya sabes empuje sabor chispa vigor bien observa lo que mi hermana quería decir era esta es la historia de algo que nos ocurrió hace mucho tiempo pero no demasiado está grabado eternamente en nuestras memorias esta digo estaba ayúdame aquí quieres sí 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 lo estaba digo eterni eterna lo que ella dijo me hace temblar solo pensar en esa noche oscura y peligrosa noche en el bosque negro y profundo esa noche era de trabajo igual que cualquier otra noche llena de riesgos llena de peligros pero alguien tenía que hacerlo y ese alguien era yo no había un momento que perder estábamos en una misión de piedad una expedición de la sociedad de exploración berrikin quedó varada en el bosque oscuro sin los suministros de comida de nuestro camión dormirían sin cenar y eso era algo que habíamos jurado que no pasaría ah disculpa pregunta no es gran cosa pero sigues diciendo nosotras y yo solo me preguntaba dónde esta bobita dulce ah yo bueno yo estaba dormida dormida en la tierra de los sueños apagada como luz y mientras su vida dulce roncaba yo corrí por el camino en nuestra misión de disculpa pregunta se lo preguntaba se lo preguntaba pero con todo ese rebote y ruido cómo podía ella dormir se había comido una comida muy pesada de acuerdo pues sí una comida muy pesada es correcto entonces yo comenzó con una ensalada de berro con aderezo de vinagre de frambuesa rociada con chispas de crotones crujientes yo luego vino la rica sopa de fideos con lentejas guisantes apio y zanahorias gentilmente cocida en un ubita dulce ah 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 dónde estábamos oh sí en nuestra misión de caridad todo iba simplemente genial hasta que de repente no estaba genial estábamos atascadas en el lodo ¡No estábamos atascadas! ¡Nos hundíamos! ¡Y esto no era lodo! ¡Era un pozo sin fin de arenas movedizas! ¡Sólo había una cosa que hacer! El peligro había terminado, pero solo por el momento. No acabaría del todo hasta que sacara el camión de allí. Pero incluso con mis músculos magníficamente fuertes, no se movía. Estaba enfrentando un serio problema. Y entonces, ¡una idea! ¡Buscaría ayuda! ¡Oh, oh! ¡Tenía que buscar ayuda rápido! Si la liana se rompía, el camión se hundiría y los Berry King se irían a la cama sin cenar. ¡Oh, sí! ¡Y nunca volvería a ver a mi hermana! Y así, me fui sola, dejando a mi hermana. ¡Una chica sola contra la selva! Ah, ¿disculpa? Pregunta. ¿Por qué no la despertaste? Sí, ¿por qué no me despertaste? ¿Bromeas? ¿Sabes cómo eres cuando alguien te interrumpe tu siesta? Eres malas noticias. No, gracias. No lo soy. Sí eres. No soy. ¡Sí! ¡No! ¿Cuándo? ¿Dónde estaba? Ibas contra la selva. Ibas contra la selva. Ah, sí. Ahí estaba yo. Una chica contra la selva. Una chica inmersa en la densa y profunda oscuridad. Y les dije... ¿Peligrosa? ¡Ah! Ahí estaba yo, justo en medio de la más peligrosa aventura en la que había estado. Y he estado en muchas. Una avalancha en las muy grandes montañas, atrapada en medio de un barco hundiéndose por un huracán. ¡Ja! Esta las superó a todas. Interrumpe cuando quieras, ¿sí? Lo haría. Si supiera dónde vas con esto. ¿Cómo voy a saberlo? Esto se llama improvisación. ¿No lo sabes? Y como iba diciendo, tenía que buscar ayuda. Y rápido. ¿Pero dónde? Era una gran selva. Una selva muy, muy, muy grande. ¡Oigan! ¡Trato de ubicarme! ¡¿Les importa?! ¡Aunque era una experta rastreadora, era inútil! Las estrellas podían indicarme el norte, si tan solo pudiese verlas. Dicen que el musgo crece en el lado norte de los árboles. Pero en esta selva, crecí en todos lados. No tenía sentido negarlo. Estaba absoluta, completa, totalmente perdida. No eres la única. Y entonces, ¡lo escuché! ¿Escuchaste qué? ¡Tambores! ¡Tambores! ¡No! 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 Es Badachín, Badachín, Badapabadú. ¡Oh, Pinky! ¡Eso fue lo que toqué! ¡Por favor! ¡Ni estuvo cerca! Bueno, intentaré otra vez. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No podía creer lo que veía! ¿Qué era? ¿Animales salvajes? ¿Una civilización perdida? ¡No! ¡Esta apestosa selva gigante! ¡Pero ahora realmente no podía creer lo que veía! ¡Animales salvajes o civilizaciones perdidas podía creerlo! ¡Pero esto! ¡¿Qué era?! ¡No me pregunten a mí! Estoy dormida en el camión. ¿Recuerdan? ¡Les diré a todas qué era! ¡Era! ¡Era! ¡Una banda de rock! ¡Era! 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 ¡No! 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 ¡Lo hiciste otra vez! ¡Ella lo hizo otra vez! ¡Era! 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 ¡E Día tras día, semana tras semana, año tras año, ¿por qué no puedes mantener el ritmo? ¡No soy yo! ¡Es ese pájaro carpintero! ¡Cada vez que logro un buen ritmo, él me lo arruina! ¿Ves? Y ya sigo repitiéndote que lo ignores. Aferra tus dedos y haz la la la. ¡Ah! Si no encuentras el ritmo, no conseguiremos un toque. ¿Quieres pasar el resto de tu carrera tocando para grillos y sapos? Los sapos dejaron de venir hace un mes. Solo hay grillos ahora. ¡Oh! Y ese conejo que sigue pidiendo rema-rema tu bote. Bueno, esto es justo lo que estaba buscando. Un montón de gente que no estuviera haciendo nada importante. Y estarían encantadas de ayudarme a salvar un montón de Berry Kings de un destino peor que cero. ¡Oh! Y salvar a mi hermana de unirse en esa cosa sin fondo. ¡Gracias! ¡Oh! ¿Y qué hiciste? Lo que cualquiera que estuviera perdido en el bosque haría. ¡Peddy! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Un público! ¡Hola, hola, hola! Somos Pinky y las Coletas. Ella es Pinky. Soy Pinky. Ella es Patty. La música, la alegría y el júbilo es lo nuestro. Así que siéntate. ¡El show comienza ahora! Pero yo... Verán... ¿Está encendido? ¡Oh, oh, oh! Es bueno verlos aquí. En el último concierto nadie apareció. Pero Zapos, el toque creo. ¡Oh, oh, oh, oh! Disculpen. Me preguntaba si podían ayudarme con un pequeño problema que tengo allá atrás. ¡No! ¡Ah! ¡Lo hizo otra vez! Yo sigo diciéndotelo. Dedos en los oídos. ¡La, la, la! Allá va nuestra audiencia. Escuché mejor música el día que salté en palo pogo hasta la ciudad con un acordeón atado a mi cabeza. Yo creí que me iba de allí. ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡El show apenas comienza! ¡Solo estamos calentando! Mira, tocaremos una de las que más nos piden. ¡Y uno, dos, tres, cuatro! Vamos a remar por el ancho mar. Rápido, rápido, rápido. Vamos a remar. Rápido, 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 rápido vamos a remar. ¡Regresa! ¡Regresa! Tienes que escuchar la próxima estrofa. ¡La escuché! Digo, esto era demasiado ya. Estaba así de cerca de decirle a los Berry Kings que ellos mismos buscaran su comida. ¡Era solo un decir! Y también estaba mi hermana. Es decir, ¿acaso podía quedarle mal? Hmm. Nah. Bueno, gracias por eso de todas formas. Bueno, dinos, ¿qué hiciste? Bueno, ¿qué más? Lo único que una heroína podía hacer en un caso como ese. Yo... Yo... ¡Corrí por mi vida! ¡Tinky y las coletas no iban a atraparme! ¡No a esta graduada de la Escuela de Superhéroes por correspondencia! ¡Esto está encendido! ¡Ho, ho, ho! Nos encanta interpretar a la naturaleza. El otro día, Patty fingía ser un árbol. Dije, ¿por qué no haces como un árbol y echa raíces? ¡Vamos a remar por el ancho mar! Bueno, ahí estaba yo. No había forma de escapar. Estaba acabada. ¡Vamos a remar! ¡Vamos a remar! ¿Cómo saliste de esa? ¿Cómo preguntas? Ja, 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 ja. Pues... Yo... Yo... No hice nada. ¿Ah? No sabía qué hacer. Se me acabaron las ideas. Entonces, ¿cómo escapaste? Ella me salvó. Entonces, eres la heroína. Vamos, cuéntanos. ¿Cómo lo hiciste, Uvita Dulce? Bueno, es difícil de recordar. No te culpo. También está algo borroso para mí. Bueno, ahí estaba yo. Más triste que el día que desayuné. Almorcé y cené solo coles de bruselas y frijoles. Vamos a remar. Cuando de repente lo escuchamos. Oigan, ¿quién está tocando ese gran ritmo? Era mi hermana, Uvita Dulce. Despertó de su siesta y estaba esperando que yo volviera. Ja, 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 ja. Bueno, el ritmo de Uvita Dulce hizo pedazos a ese pájaro carpintero. Y Pink y las coletas encontraron su ritmo. Solo había un problema más del cual ocuparse. ¡Qué dulce! Ella ciertamente lo es. Gracias a mi hermana, Pink y las coletas encontraron su ritmo. Y los Berry Kings tuvieron su cena. Es genial. ¡Qué gran historia! ¡Maravillosa! Entonces, todo terminó muy bien. Sí, no, ya, eh... Pues, sí. Pink y las coletas grabaron un éxito y... Se hicieron megaestrellas. Y estaban tan agradecidas que cambiaron su nombre a... Dos dulces y una ácida. ¡Sí! ¡Santastico cuento! Tecnología en la moda. Video de cocina. Toma número... ¿Cuál es el número? ¡23! Toma 23. Hola a todos. Soy Rosita Fresita. Esta noche estoy haciendo merengue de Mirto Vaya. Es uno de los favoritos aquí en el café de Rosita Fresita en Tutti Frutti. Y es una receta muy divertida. Por supuesto, el ingrediente más importante es un gran tazón de alegres, felices, contento vayas. Digo, contento alegres, mirto vayas. Oh, lo siento. ¡Carten! Es un alegre bocado. Toma 24. Por supuesto, el ingrediente más importante es un gran tazón de alegres, felices, mirto vayas. ¡No! ¡Carten! Te diré una cosa, Rosita Fresita. No renuncies a tu empleo. ¡Ubita Ácida! ¿Qué? Silencio en el set, por favor. Oh, disculpa. ¿Las estaba retrasando? Como si me importara. Ellas dicen que transmitirán este video en una falda que están inventando, que también es una pantalla. Digo, ¿en serio? ¡Ubita Ácida! Por favor. Toma 25. Por supuesto, el ingrediente más importante es un gran tazón de alegres, felices, mirto vayas. ¡Carten! ¿Qué? ¡Una vez más! ¡Silencio en el set! Toma 26. Por supuesto, el ingrediente más importante es un gran tazón de alegres, contentas, mirto vayas. Oh, otra vez no. La energía ha fallado todo el día. No terminaremos el video. ¿Qué están haciendo en la estación energética de la berry fábrica? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Toma 20! ¿Cómo van a ingresar al concurso de tecnología en la moda sin tecnología, chicas listas? ¡Dame eso! Chicas listas, tendremos que continuar luego. Está oscureciendo y debo encargarme de las entregas en el mercado. Pero primero, averiguaré qué está sucediendo en la berry fábrica. ¡Dame! ¡Rápido! ¡Tapen la gotera en ese frutafraccionador! ¡Alguien tape ese alimentador agrietado! ¡Vayas a marcas saltarinas! ¿Qué pasó, Perrikin Bruce? El colador de vallas chispeantes le explotó un tubo. ¡Oh, luce mal! No tan mal como cuando explotó el pulverizador de semillas de malocotón. Estuvimos hasta las orejas de pulpa por una semana. ¡Oigan! ¡Muevan ese trituramangos! ¡No! ¡Ese no! ¡El otro! No te preocupes. Los berrikins harán el trabajo. La energía sufrirá altibajos esta noche, pero la habremos reparado para primera hora de la mañana. ¡Espero! ¡Vamos, berrikins! ¡Todo este lugar parece una ensalada de frutas con dos vallas de menos! Les diré a las chicas que lo dejemos así hasta mañana. ¡Oh! ¿Habla Rosita Fresita? ¡Hola, prima Rosita Fresita! ¿Pastelito de manzana? ¡No he hablado contigo en siglos! ¿Cómo estás? ¡Grandiosa! Siempre moviéndome, ya sabes. Debo ver que hay en la próxima colina, como dicen los trotamundos. Quise llamarte para avisarte que pensaba pasar para una visita rápida. ¡Oh, me encantaría verte! Las cosas están un... poco locas ahora. ¿Cuándo crees que llegarás? Creo que en unos cinco, cuatro, tres, dos... ¡Hola! ¡Hola, Rosita Fresita! ¿Pastelito de manzana? ¡Pastelito de manzana! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Me metí en una tormenta en la encrucijada, grillos! ¿Y qué crees? ¡Algo le sucedió al amplificador! ¡Las pobres mariposas no pudieron desacelerarnos! ¿Estás bien? ¡Seguro! ¡Gracias al cielo! ¡Esto no fue nada! ¿No te conté de la vez que subí el Monte Macadamia y descubrí que es un volcán? ¡Es cierto! Vi la publicación en tu página, Los Mejores Viajes. Pero, ¿segura que estás bien? Bueno, tuve que esquivar trozos de lava del tamaño de una casa cuando hizo erupción, pero apartando eso... ¡Ah, no! ¡Hablo del choque! ¿Esto? ¡Oh, esta no es un choque! La última vez que caí por las cataratas silvestres en kayak... ¡Eso sí fue un choque! Ahí estaba yo, riachuelo abajo, sin remos. Cuando de repente... ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Té! Bien, prepararé un par de tazas apenas llegamos a la ciudad. ¡No! ¡Tortuguita del té! ¡Allí está! ¡Va a todas partes conmigo! Me alegra mucho que vinieras a visitarme. ¡Guardé todas las postales que me enviaste! ¡Oh, todos estarán emocionados de verte! ¡Todos te seguimos en los mejores viajes! ¡Y nos encantan tus fotos y publicaciones! Bueno, no quiero causarle molestias a nadie. Solo pasé para una visita rápida. Me iré antes de que puedas decir aviones, trenes, aeronaves. ¡Pero acabas de llegar! ¡Oh, bueno! Ya sabes cómo es cuando eres aventurera y trotamundos. Tienes tantos amigos por correspondencia que no te puedes quedar. ¿Puedes quedarte un poco? Los Berrikins tendrán que reparar el autobús y están ocupados ahora. ¡Oh! ¡Puedes quedarte esta noche conmigo! Bueno, supongo que puedo quedarme un día. Una habitación de verdad sería agradable. Estoy acostumbrada a dormir en mi tienda. O en la cabaña en mi pequeño bote de chica. Es decir, una chica y su tortuguita. ¿Cierto, tortuguita? ¿Tortuguita? ¡Oh! ¡Ahí estás! Siento no ser mejor anfitriona, pero debo dejar listas todas estas cosas para los clientes de mañana. ¡Oh! ¡Déjame ayudarte! ¡Puedo convertir cualquier tarea aburrida en una aventura! ¡Ah! Te conté de la vez que me subí a un barco carguero y ayudé a la tripulación a limpiar la cubierta, haciendo que una ballena la salpicara limpiándola. ¡Oh, sí! Yo leí sobre eso en tus bocaditos viajeros. ¿El barco no... ah... quedó lleno de agua? ¡Sí! ¡Lo convertí en la piscina más grande del mundo! Yo... ah... veo de qué hablas y cómo se sintió el capitán por eso. ¡Debiste verle la cara! ¡Ah! ¡Fue tan dulce! Supongo que nunca nadie había hecho algo así por él. Solo se sentó y lloró. Puedo imaginarlo. ¡Déjamelo a mí! Tengo todo tipo de ideas de cómo organizar esto. ¡No, no, no, no! ¡Está bien! Digo... eres mi invitada. ¡Acomódate arriba! ¡Yo iré a verte cuando termine de trabajar! ¡Bueno, está bien! ¿Segura? ¡Ah! ¡Muy segura! Bien, Berkin Bruce dijo que lo repararían, así que estaré en el café a primera hora de la mañana. ¡Gracias, Rosita Fresita! ¡Muy bien! ¡Que tengas buenas noches! ¡Pastelito de manzana! ¡Soy yo! Pensé que te gustaría ver mi colección de postales. ¡Pastelito! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¿Y bien? ¿Estás lista? ¡Ja, ja! ¿Para qué? ¡Esto! ¡Vayas galopantes! ¿Qué es esto? ¡Hice una renovación de nuestra habitación! Así es como se ve dentro de las cavernas cráter de cristal que exploré. ¿No es asombroso? Sí, es... asombroso que hayas podido hacer algo así, pero... ¿Crees que podemos apagarlo para dormir un poco? ¡Oh! ¡Claro! ¡No hay problema! ¡Uy! ¡Me emocioné tanto que olvido añadir un botón de apagado! ¡Pero no te preocupes! ¡Las luces se quedarán sin energía, solas! ¿Y cuándo será eso? ¿Como al amanecer? ¡Gracias, Tortuguita! ¡Aquí tienes, Rosita Fresita! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Eso está mejor! ¡Oh! ¡Mirto, payas alegres! ¿Qué es eso? ¡La otra parte de tu sorpresa! ¡Una grabación que hice de los tulipanes bramantes de Tierra Mango! ¡Eres la primera persona en escucharlos además de mí! ¡Sí! ¿No son increíbles? ¡Increíblemente ruidosos! ¡Lo siento! Creo que olvidé ponerle un botón de apagado el sonido también. ¡Pero no te preocupes! ¡Se apagará solo! ¿Cuándo? ¿Como al amanecer? Tengo que grabar un video al amanecer. ¿Cómo se supone que voy a dormir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Rosita Fresita? Creo que será mejor si... ¿Qué? Creo que será mejor que me vaya a acampar en mi tienda. ¡Como normalmente hago cuando estoy... entre lugares! ¡Pastelito de manzana! ¡No tienes que irte! ¡No, no! ¡Está bien! Estoy acostumbrada a que las cosas resulten de este modo. ¡No! 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 ¡Alto! Dijo mi guía de montaña. ¡Esto es peligroso! ¡Ja, ja! Dije yo. Yo abrazo al peligro. ¡Soy pastelito de manzana, chica aventurera! Y así, para todos mis seguidores. De las asombrosas aventuras de manzana, comienzo la historia... ¡Oh, gracias, Tortuguita de Té! Comienzo la historia de mi última aventura... ¡Surfeando en la avalancha! ¡Cómo viví la nieve salvaje! ¡Oh, hola! ¿Les gusta mi historia de aventuras? ¿Bien? ¿Les gustaría escuchar más? ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Ahí estaba yo! ¡Arriba en los Alpes Melocotones! ¡Haciendo snowboard en una avalancha! ¡Más y más bajo! ¡Corría colina abajo! ¡La avalancha calentaba mis talones! Y entonces, de repente... ¡Un minuto! ¿Por qué contarles esto cuando puedo mostrárselos? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! Una vez instalada esta pálvula, regresamos al negocio. ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Veamos si funciona! ¡Y arriba! Bueno, exprímame y llámenme batido. ¡Funciona! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Esto les va a encantar! ¡Sólo deben saber cuál aparatito activar y entonces tendrán una máquina de hacer nieve! ¡Viva! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Vengan, chicos! ¡Sí! ¡Woohoo! Hola, Tortuguita de Té. ¿No es divertido? ¡Woo! Video de cocina del concurso de modas, Toma. ¿Cuál es ahora? Ciento cincuenta y tres. Toma ciento cincuenta y tres. Y recuerden, cuando hayan triturado sus mil tovallas, hay que licuarlas solo por un minuto. Si las licúan demasiado, se pondrán espumosas y se esparcirán por... Lo siento, no dormí mucho anoche. ¡Corten! Toma ciento cincuenta y cuatro. ¡Tracita, trocita! ¡Corten! ¡Ciento cincuenta y cinco! Recuerden, tenemos que licuar nuestro merengue de Mirtobaya solo por un minuto. Si lo licuamos demasiado, hará espuma y se derramará sobre todo. Creo que ya lo tiene. Creo que esta toma será la que quede. La energía se cortó de nuevo. Es grandioso. ¡Grandioso! ¿Qué más puede salir mal? ¡No! 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 ¡Rápido! ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! ¡Mangos triturados! ¿Qué pasa? ¿Otra tubería estalló? No, esto es peor. ¡Un estallido en el enfriador de jugo! ¿Qué pudo causar eso? No, que... ¿Quién? ¡Oh! ¡Hola, Tortuguita! ¿Qué sucede? ¡Oh! 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 ¡Hola, Rosita Fresita! ¿Podemos hablar? Lo pensé y... creo que es mejor que... me vaya. No te vayas, pastelito de manzana. Todos se sienten mal por lo que pasó, pero podemos resolverlo. Somos una familia aquí. No quiero marcharme, pero... Tengo lugares a dónde ir, gente que ver. Debo encontrar mi próxima gran aventura para mis bocaditos aventureros. Ser una viajera famosa es... ¡Lo que hago! Por eso le agrado a la gente. ¿Es por eso que no te quedas con nadie por mucho tiempo? ¡Oh, Rosita Fresita! No soy como tú y los demás aquí. Que hacen algo que la gente necesita. Al menos... Quédate hasta que los Berrykins reparen el autobús. ¡Oh! ¡Yo puedo repararlo! ¡Más rápido de lo que puedes decir! ¡Cierren la escotilla! ¡Fue mi culpa que chocara para empezar! Me dio curiosidad cómo funcionaba el propulsor y traté de mejorarlo. Pero creo que lo mejoré demasiado. ¡Arreglado! ¿Cómo haces eso? No lo sé. Yo solo... ...miro las cosas y... ...veo cómo funcionan. Adiós, Rosita Fresita. Bueno, pero... ...llámame, ¿de acuerdo? Envíame una postal. Lo haré. ¡Rosita Fresita! ¡Muy bien! ¿Dónde está ella, esa prima tuya? ¿A dónde se fue? ¿Qué hizo esta vez? ¿Hacer? No vas a creerlo. No sé cómo pudo hacer algo así. ¿Tan malo? ¿Malo? ¡No! ¡Es bueno! ¡Es grandioso! ¡Es brillante! ¡Reparó el sistema de energía mejor que nuevo! ¡Es una genio! ¡La mejor técnica de vallas chispeantes de todo el Tutimundo! ¿Dónde está? ¡Tengo que contratarla! ¡Esta ciudad la necesita! ¡Pastelito de manzanas! ¡Regresa! ¡Rosita Fresita no responde! ¡Me sigue diciendo que ella está fuera de cobertura! ¿Qué hizo? ¿Salió de la ciudad? ¡Pastelito de manzana! 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 ¡Hola! ¡Ahí estás! ¡Oye! ¡Cómo me encontraste! ¡Oh! ¡Hizo algunas modificaciones! ¡Ahora el bus tiene un radar de vallas chispeante que le permite ver en tormentas esquivar colisiones! ¡Genial, ¿no? ¡Maravilloso! ¿Puede llevarlos a casa? ¡Claro! ¡Síganme! ¡Ahí están! ¡Pastelito de manzana! ¡Pastelito de manzana! ¡Soy perdonemos a los niños tus historias de aventuras en la hora del cuento! ¡Todos queremos que te quedes! ¡Sí! ¡Sí! ¿No hay nadie a bordo? ¿Cómo hizo eso? Retorno automático. Una pequeña mejora que añadí. Le dije a las mariposas que ya no necesitas el autobús. Porque sabes que ya no te vas a ir. Porque encontraste la gente con la que quieres quedarte. Y… el lugar donde quieres vivir. Bienvenida a casa. ¿Todas están listas? ¡Sí! ¡No puedo esperar! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Oh, Rosita Fresita! ¡Es hermoso! ¿Cómo se llama? Sorpresa de Ruibarbo o Lalie. Es el que me gusta. ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar! Bueno… ¡Adelante! ¡Coman! Díganme lo que opinan. ¡Mmm! ¡Es grandioso! ¡Creo que está delicioso! ¡Tu mejor postre! Tu reputación, como la mejor chef del mundo pequeño, acaba de subir de nivel. ¡Gracias! Esto supera cualquier postre que mi hermano y yo hayamos creado en nuestras vidas. ¡Diez veces mejor! Bueno, ¿qué opinas? ¡No te gusta! No, es solo la agonía de coincidir con mi hermana. ¡Oh, unita áfila! Gracias a todas. Este postre no debería ser solo para nosotras. ¡Tu reputación debe conocerse por todo el mundo! ¡Secundo lo que dijo Pastelito! Y yo lo tercero. Oh, gracias. Pero solo saber que a ustedes les gusta mi cocina... ¡Es lo que me hace feliz! ¡Sí que salió rico, ¿no? ¿Rico? ¡Es perfecto! ¡Gracias, chicas! ¡Realmente les agradezco! ¡Buenos días, Rosita Presita! ¡Buen día para ti también! ¡Oh! ¿Qué sucede? Estoy recibiendo mensajes de todo el mundo. Gente que quiere ordenar la famosa sorpresa de Ruibarbo o Lalia de Rosita Fresita. ¿Cómo se hizo famosa? Ah, creo que puedo responder eso. ¿Puedo? Ah, claro. ¡Buenos días, Rosita Fresita! Oye, esa es mi sorpresa de Ruibarbo o Lalia. ¡Famosa sorpresa de Ruibarbo o Lalia! Es mi nueva sección de cocina en mi página Los Mejores Viajes. La llamo Jummy Jums. Y el honor de mi primera reseña fuiste tú. Tutti Frutti, hogar del café de Rosita Fresita, presentó un fantástico postre nuevo. Esta servidora estuvo honrada de ser la primera en hundir la cucharilla en el postre más gustoso. ¡Sorpresa de Ruibarbo o Lalia! Exquisitamente delicioso. Un sabor encantador, una textura tentadora. Un festín para los ojos y las papilas. Tienen que probarlo para creerlo. ¡Oh, pastelito de manzana! ¡Eres tan dulce! ¡Oh, gracias, Rosita Fresita! Pero cada palabra es verdad. Como dije en mi página, los llamo como los saboreo. Y los he saboreado por todo el mundo. ¿Qué puedo decir? ¡Tus postres son increíbles! ¡Oh, gracias! Yo solo... Lamento tener que decepcionar a tus lectores. ¿A qué te refieres? Estoy recibiendo mensajes de personas de todo el mundo tratando de colocar pedidos para mis sorpresas de Ruibarbo y yo... ¡Oh, aquí hay otra! Tendré que decirles que solo está disponible aquí en mi café. ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¿Y si no solo está disponible en tu café? ¿Dónde más? ¡Todo el tiempo! ¡Solo postres! ¡En todas partes! ¡Eso es! ¡Sorpresa de Ruibarbo, Lallye! Y si la gente pudiera comprarla en todas partes, ¡entregada justo en sus puertas! ¿Quieres decir como un negocio por encargos? ¡Exactamente! Ellos ordenan tus postres por internet y tú se los envías. ¿Crees que tantas personas realmente van a ordenar mi... ¿Cuántas son con esa? 112. ¡Tan solo esta mañana! ¡Y solo por ese postre! ¿Pero por qué un solo postre? Rosita Fresita, todos tus postres son grandiosos. Tú y las uvitas pueden hacerlos, yo los probaré y los reseñaré en mi página. ¡Y los enviaremos por todo el mundo! ¿Qué te parece? Creo que suena... Grande. ¿Grande? ¡Es colosal! ¡Puedo verlo ya! ¡Compañía de cocina Tutti Frutti! ¡Postres frescos directamente de la cocina de Rosita Fresita a su puerta! ¿Qué opinas? Bueno, suena... ¡Maravilloso! ¡172! ¿Vamos a decirles no? ¿O vamos a... ¡Cumplir esos pedidos! ¡Vamos! 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 La última creación de Rosita Fresita, a la que ella llama Mousse Mucho Mocha de Mango, recibe 5 de 5 estrellas. Y un qué rico adicional de esta crítica. Hasta la próxima vez que sus pancitas les digan a comer. Esta es Pastelito de Manzana en Tutti Frutti, diciendo, yo los llamo como los saboreo. ¡Oh, Pastelito es maravilloso! Y los pedidos siguen llegando. Esto es tan emocionante. Estás haciendo famosa Rosita Fresita. Sus recetas lo hacen. Yo solo soy la mensajera que comparte las buenas noticias con el mundo. ¡Uvita dulce! Tu postre de melocotón sigue. Debo regresar a la cocina. De acuerdo. ¿Qué sigue en el menú? ¡Grandioso de uvas! ¡Rosita Fresita, lo hiciste de nuevo! Palabras simples no logran describir el grandioso sabor, la increíble dulzura de la última y más gustosa maravilla de la creativa cocina de Rosita Fresita. ¡Buenos días, Rosita Fresita! Un delicioso plato llamado Grandioso de Uvas. ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Te resfriaste? No, alergia. Me pasa cada año cuando florecen los Puff Pétalos Púrpura. No logro oler nada. Bueno, esto te hará sentir mejor. Espera a que leas mi nueva reseña de tu grandioso de uvas. ¡Oh! ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¡Otro éxito! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Aquí están tus últimos pedidos! Tres docenas de sorpresas de Ruibarbo o Lalie, diez géiseres de bayas, dos con nueces extras, diecisiete fabulosos frappés de higo de frutillita, media docena de Nana Nom Noms y un mousse mucho mocha de mango. ¡Dos mousse mucho mocha de mango! ¡Excelente! ¡Oh! Casi lo olvido. Nueva receta de pastel que hice anoche para que la pruebes. ¿Pastel? ¡Absoluta y totalmente amo el pastel! Pues, espero que este te guste. Sé que así será. ¡Oh! Lindo glaseado. ¡Hm! Rosita Fresita. ¿Qué clase de pastel es este? Pensé llamarlo pastel real con especias. ¿Qué te pareció? Bueno, solo diré que yo nunca probé nada igual. Es total y completamente nuevo. Incluso diferente. ¡Grandioso! ¿Lo reseñarás en tu página? ¡Seguro! ¿Por qué no? ¡Ciertamente! ¡Gracias! Como dices, los llamas como los saboreas. ¡Sí! Yo digo eso. Es exactamente lo que digo. ¡Ah, ya vuelvo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, hola pastelito! ¡Buenos días! Morita, tengo un problema. Una especie de gran problema. De hecho, uno realmente grande. Quizás tú puedas ayudarme. Pues, ¡claro! Sí puedo. ¿Cuál es exactamente el problema? Verás, la palabra exactamente. Eso es parte del problema. Decir las cosas exactamente. Eso es. ¡Oh, oh! ¡Ah, ah! Es como un problema. Lo que dices cuando quieres decir algo, pero no encuentras las palabras correctas. ¡Oh! Entiendo. Bueno, ¿qué clase de cosas quieres decir? Bueno, verás, ese es justo el otro problema. No es la clase de cosas que quiero decir. Es lo que no quiero decir. ¿Ves? No quiero decir las palabras que quiero decir, así que debo encontrar otras palabras para decir. En cambio. Creo que tengo algo que te ayudará. ¿Sí? ¿En serio? ¡Eso sería grandioso! Muy bien. Este es un tesauro. Buscas cualquier palabra y te dice otras palabras que significan algo similar. Y las que significan lo opuesto. ¡Wow! Y este... es mi confiable diccionario. Te dice que significan las palabras. ¡Wow! ¡Mira cuántas palabras! ¿Acaso no es increíble? Miles, miles de palabras. Cualquier palabra que necesites saber qué significan, como deletrearlas, pronunciarlas, es decir, simplemente... ¡Ah! ¡Disfrútalo! ¡Oh, Morita! ¡Gracias! ¡Lo devolveré apenas termine! ¿Qué puedo decir sobre el nuevo pastel real con especias de rosita fresita? Las palabras no consiguen describirlo. Las palabras no consiguen describirlo. Su color es exquisitamente hermoso, glamorosamente cautivante. Su cremosa textura es más cremosa que cualquier otra. Suave, sedoso, como una nube. Sí, amigos de los postres, puedo decirles definitivamente, absolutamente y con seguridad que una probada del pastel real con especias... Indudable y refutablemente es una experiencia fuera del ordinario, inesperada y hasta diría única en cuanto a comer pasteles. Soy pastelito de manzana en Tutti Frutti, diciendo que los llamo como los saboreo. Parece que le encantó. ¡Ja! Suena como si necesitar un tesauro más grande antes de que se le agoten las palabras. Hola, Rosita Fresita. Mejor voy a enharinar moldes. Los pedidos van a llover. ¿Pastel real con especias? Otra gran reseña de pastelito de manzana. ¡Oh, bien! Me alegra que le gustara. ¿Cómo va la alergia? Mejor gracias. Los pétalos púrpura casi terminan de florecer. Yo... Disculpa. Compañía de cocina Tutti Frutti, postres directo a su puerta. Habla Rosita Fresita. ¿Sí? Sí, soy yo. Bueno, es un gran honor. Por supuesto. Ciertamente, Su Majestad. ¿Su Majestad? Sí, llegará a tiempo. Gracias, Su Majestad. Era la reina de Berribania. Dio la reseña de pastelito de manzana sobre mi pastel real con especias. Quiere ordenarlo para su baile inaugural. Suficientemente grande para alimentar a 100 personas. Bueno, será mejor que empecemos. Más alto, más alto. Créeme, lo intento. No, no. 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 ¿Esta realeza está leyendo tu página de los mejores viajes? No. 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 Entonces, todavía LO ES. Hasta podría...? Compañía de cocina de tutti y frutti posteres directo a su puerta habla Rosetta Fresiita. Oh. Hola, Su Majestad. Disculpe. Mis cochos achicharrados. Disculpe, Su Majestad. Sí. Sí, por supuesto. Me encargaré de todo. Rosita Fresita. ¿Qué sucede? Les diré después. Es el pastel. El pastel de la reina. Debo irme. ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Por allá! Bueno, ¿algún daño? Ah, depende de cómo definas... daño. ¡Está arruinado! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Volver a armarlo? ¡Ah! ¡Por favor, deja de jugar! ¡Vamos a entregar esta cosa! ¡Alto! ¡Tengo que arreglar ese pastel! ¡Ella sabe la verdad sobre el sabor! ¿Arreglar? ¡Está bien! No, no está, la reina. Me llamó con una solicitud de último minuto para añadir a la inscripción del glaseado. ¡Ella no lo sabe! ¿Qué es esto? Lo sentimos, Rosita Fresita. ¡Yo estornudé! ¡Chocamos! Pensamos que podíamos arreglarlo. Debimos haberte dicho la verdad. Yo debí decirte la verdad también. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Decirme la verdad sobre qué? ¡Tu pastel! Yo no encontré la forma de decirte lo que estaba mal. Así que encontré una forma de decir todo lo que estaba bien. Y dejé afuera las malas noticias. ¿Cuáles malas noticias? El pastel no sabía muy bien. ¿Ah, no? ¡No! ¡No hagas eso! ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Entonces eso fue lo que pasó. ¿Qué? Le puse pimienta de kaki en vez de polvo de kaki. Están juntos en mi especiero. Con la nariz tapada. No puede oler la diferencia. ¿Hola, uvita dulce? No, todo está bien. Pero necesitamos otro pastel. Voy de regreso a ayudarte. Gracias. Nos vemos pronto. Rosita Presita, lo siento mucho. Solo quería proteger tu reputación. Oye, está bien. Nunca debes temer decirme la verdad sobre lo que opinas de mi cocina. Bueno o malo. Solo llámalo como lo sabores. Reportes del exclusivo baile inaugural de anoche para la reina de Berribania dicen que fue el evento del año. Mucha alta moda, salón repleto de realeza famosa, cena gigantesca atendida por bla bla bla. ¡Ah, aquí! La misma reina proclamó que el punto resaltante de la velada fue el suntuoso postre de Tutti Frutti, el pastel real con especias de Rosita Presita. Lo más delicioso que haya probado jamás. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Otro pedido de pastel real con especias! ¡Mmm! Más tarde. ¡Ahora estamos en receso de pastel! ¡Indudablemente! ¡Es muy delicioso! ¡Fui! ¡Mmm! ¡Gracias!